En medio de patrullajes de la policía en inmediaciones a un colegio en el sector de Lourdes, en la localidad de Bosa, un hombre fue capturado porque estaba expendiendo chocolatinas fabricadas con componentes a base de marihuana. Gracias al apoyo de nuestra ciudadanía y a la gran información que tenemos de parte de ellos y a ese plan que tenemos de entornos escolares en la localidad, muy fortalecido, esa mañana se dio la captura de un sujeto el cual portaba 90 chocolatinas, las cuales tenían una sustancia similar a la marihuana, y el cual es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Autoridades alertan sobre la red delictiva que busca crear adicciones en los menores. Importante resaltar que estamos detrás de la pista de la ubicación en donde se fabrican estos estupefacientes, ya que están induciendo a nuestros niñas, niñas, adolescentes en los planteles educativos al consumo de estos alcaloides. El hombre capturado tiene varios antecedentes por este delito. Bueno, importante resaltar que esta persona tiene tres anotaciones por porte de tráfico de estupefacientes, entradas también a puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entradas también a centros penitenciarios, los cuales de una u otra forma nos dan la medida de que este sujeto es un expendedor de la zona. Estamos detrás de la captura de otros expendedores que están ya totalmente identificados por la Policía Nacional. Investigaciones en medicina alertan sobre las consecuencias al consumir estas sustancias. Se está corriendo el riesgo de una sobredosis por marihuana porque el hombre tiene una percepción real de la cantidad que se está ingiriendo, dado que está combinada con esas otras sustancias, y eso puede llevar a que la cantidad ingerida sea mucho mayor a la que el cuerpo puede tolerar, lo que puede desencadenar en una intoxicación, alteraciones en la percepción, ansiedad, ataques de pánico, mareos, debilidades, dificultad para hablar. Hacemos un llamado a atención también a los padres de familia para que de una u otra forma también acompañen a nuestros niños y adolescentes y también sean ellos los que de una u otra forma observen los comportamientos inadecuados que puedan tener y nos puedan informar a las autoridades para poder tomar cartas en el asunto. El hombre capturado quedó a disposición de la autoridad competente. La policía pide a la ciudadanía que se observa a personas vendiendo elementos extraños en inmediaciones a colegios. Se comunique con el 123 para hacer la respectiva verificación. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!